Ubicado a 64 kilómetros de la ciudad de La Paz, en Bolivia, el Castillo del Loro, aunque ahora es conocido como el Castillo Fantasma, es uno de los lugares más paradisiacos del municipio de Chulumani, situado en la provincia de Sudyungas, en este espacio, lo impactante de la naturaleza yungueña que tiene características únicas, se mezcla con la historia del país, y también con sensaciones del más allá. El Castillo del Loro El Castillo Fantasma fue construido en 1935, y se lo designa como Patrimonio Histórico Nacional. Diseño y concepción arquitectónico comparte varios rasgos de castillos medievales europeos, por orden del expresidente de Bolivia, José Luis Tejada Sorsano. Tanto el castillo como las casas, de haciendas y el resto del parque ecológico, eran propiedad del expresidente boliviano, que gobernó ese país entre 1934 y 1936. En la Guerra del Chaco, un enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay, este espacio de piedra estuvo cerrado casi 15 años, y tuvo que ser reconstruido, indicó el personal de este hotel. También mencionan los turistas, que pernoctan en el castillo, han visto un fantasma, y ha sentido fuerzas sobrenaturales. Existe una leyenda de la comunidad, que el expresidente José Luis Tejada Sorsano, tenía un amante en este sector. Y al enterarse, lo que aparenta ser en este hotel, es el espíritu del amante del expresidente. Esperándolo, porque se suicidó luego de enterarse de la muerte del exmandatario, una vez que lo derrocaron y exiliaron a Chile, otros mencionan que es el mismo expresidente en el hotel, que anda vagando durante muchos años. Algunos comentan que las almas de los prisioneros paraguayos, se han quedado en ese lugar. Según uno de los administradores, afirma que hay fantasmas, pero son buenos, ya que no hacen daño a nadie. Tal vez asustan, un poco dice, pero luego, uno se acostumbra, menciona a este hombre. Luego de todo esto, él comenta las anécdotas que han hecho famoso al lugar, narrando que una de las noches en las que cuidaba el castillo que estaba sin utilizar, desde hace varios años, decidió entrar a la cocina, para prepararse a algo de comer. El hijo estaba en la cocina, y escuchó como alguien silbaba. Que no le notara, y que no le hiciera caso, pero en otra ocasión, él mismo cuenta, que antes de dormir, simplemente sintió que alguien se abalanzara encima, para que no le dejara dormir. No podía mover, ni los pies, ni los brazos, pero él afirmaba nuevamente, que no era, una mala presencia. Luego de un momento, lo soltó, menciona el que cuidó este castillo. Ahora comento yo una anécdota, acerca de este sitio, porque yo fui, personalmente, con un grupo de amigos. Al transcurrir la primera noche, no sucedió nada, pero para la segunda noche, todo se tornó diferente. Porque una de las chicas del grupo, fue a tomar una ducha, y ella cuenta, que sentía alguien que la observaba. Después, cuando todos se encontraban en la sala, presenciaron como las luces del lugar, empezaron a partir. Y de inmediato, todos, quedamos, en oscuridad. En ese momento, escuchamos un grito de una chica, y el grupo, rápidamente corrimos, para encontrarla. Una vez que llegamos donde ella estaba, pero estaba muy asustada, porque decía que alguien me había tocado el hombro, ellos se fijaron, y pudieron notar que tenía rasguños, después, de este acontecimiento. La mayoría empezó a irse, por el miedo, o tal vez el susto. Y es ahí donde comenzaron a ver, y revisando todas las fotografías, que tomamos esas noches, pudimos notar, y encontramos, que esta chica, no estaba sola. Sino es que detrás de ella, encontramos, a una presencia, una mujer, que podría tratarse, de la supuesta amante del expresidente, o que podría ser alguien del más allá. Poco a poco, se está convirtiendo este lugar, un lugar muy, escogido para, relajarse, disfrutar de vacaciones, y vivir el suspenso, de estas apariciones. Si te pareció muy interesante, profe, súbeme la nota, porque mi hermanito, no conoce esta historia, y no lo vivió, pero yo, puedo afirmar, que también sentí, esa presencia. Nos vemos, y, hasta luego. Gracias.